¿Qué está pasando con la policía? Porque, a ver, gobierno, oposición, buena parte de la sociedad dice el problema de la provincia de Santa Fe es su policía. Bueno, yo diría que el problema de la provincia de Santa Fe y del país todo es una inusitada ola de violencia que tiene mucho que ver con jóvenes histéricos, desesperados, bajo los influjos de la droga y también del alcohol, y fundamentalmente con lo que yo llamo lo que en algún momento se va a personificar como la Tercera Guerra Mundial, el narcotráfico, que está destruyendo las estructuras, yo diría que mundiales. Cuando nosotros somos testigos diarios de situaciones de inseguridad en la ciudad de Rosario y también en toda la provincia, yo pienso, yo tengo un hijo, el más pequeño de mis hijos es médico, vive en Buenos Aires, en Palermo, Hollywood, y todos los días, todos los días, es testigo de algún hecho de inseguridad en pleno Palermo, Hollywood. También leía en estos días un artículo sudo en el que el secretario general del gobierno se refería a su policía metropolitana, que realmente es un ejemplo a tener en cuenta. Sueldo inicial, 15 mil pesos. Es la premisa fundamental. Si nosotros deseamos tener funcionarios adecuados, bien preparados, tenemos que pagarle de acuerdo a lo que vale. Sueldo inicial, 15 mil pesos. Obra social, OSDE. Obra social, OSDE. Vea, cuando se conformó la policía metropolitana, alguna de las cosas que quedaban todavía sin conformar era cuál iba a ser la obra social de esa policía metropolitana. Le puedo garantizar, porque hay muchos oficiales nuestros que están trabajando en Buenos Aires, que cuando les entregaron el carnet de esa obra social hubo muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque le estaban asegurando realmente una muy buena obra social. Yo muchas veces hablo de algunos ejemplos, como el ejemplo de Nueva York, por los años 90. Giuliani. Giuliani y William Bratto. No son los autores, pero son los que llevaron a la práctica la teoría de la ventana rota. Pero claro, en esa época tampoco Nueva York tenía los recursos económicos como para aumentar los sueldos. Pero sí se le brindaron mayores beneficios sociales, mejores medios de movilidad, mejor armamento. Una serie de cosas que hizo que el personal policial tuviera algún tipo de incentivo para su tarea. Por supuesto que no todo tiene que ver con los sueldos. Pero volviendo de nuevo al ejemplo de esa policía metropolitana, este secretario general lo dividía en dos etapas. Buenos sueldos y también una buena estructura académica. Yo creo que tenemos que perseverar fundamentalmente en esa estructura académica de la policía, tanto la operacional como la académica. Desde 1990 yo no veo ningún plan como para poder incrementar la capacidad de los institutos policiales. La escuela de Ávila, en España, produce todos los años 2.700 cadetes. Nosotros en este momento no estamos en condiciones de hacerlo. No por falta de capacidad de nuestros profesores, ni por falta de capacidad del titular del ICEP, el comisario general Morán, que es lo mejor que nosotros podríamos haber tenido a cargo de nuestra estructura académica, sino porque nos falta espacio. O sea que ese es otro de los criterios que también tienen que primar. Tenemos que, de alguna manera, tener una estructura académica mucho más grande que la actual, porque de lo contrario nos encontramos en este problema actual, que era el que verdaderamente estamos padeciendo, que es la falta de policías. Que ahora desde el gobierno se dice convocar a cadetes y a retirados. ¿Esto se puede hacer? ¿Cuál es su mirada al respecto? La mirada mía, como es jefe de la fuerza, pero también como docente de muchos años, como subdirector y como director de la escuela de policía, yo le divido esta pregunta en dos etapas. Tiene dos respuestas. Primero, incrementar el personal policial que recorre las calles de nuestra provincia con personal retirado me parece una idea óptima. Hay muchos suboficiales que se han retirado muy jóvenes de la policía. Nosotros ingresábamos a los 17 años a la fuerza policial. O sea que hay personas que han accedido al retiro con 47 y hasta con 50 años de edad que están en plena capacidad de poder desarrollar su tarea. Me refiero al personal de tropa, al personal que vemos permanentemente. O sea que creo que esa es una idea muy buena y que realmente creo que tiene que ser llevada a la práctica y que ya la provincia de Buenos Aires en alguna época, luego de alguna fallida actuación de aquel ministro de seguridad que tuvieron, que era el doctor Arnalián, se puso en práctica. No lo veo con respecto al personal superior porque por supuesto ya nuestra policía cuenta con la suficiente cantidad de conductores. Pero nos está faltando mano de obra. Así que me parece que es muy bien, es una muy buena idea. Con respecto a la incorporación y el egreso de cadetes con solo un año de actividad académica y operacional creo que se va a convertir en un problema. Se va a convertir en un problema porque los contenidos necesarios como para poder formar a un policía y especialmente a alguien que va a ser después un conductor, porque en este momento tenemos un escalafón único en el que el cadete que hoy está ingresando puede terminar siendo el jefe de policía, como lo fui yo. Yo era el agente chapa de 1690 y algún día llegué a ser el jefe de la fuerza. Los contenidos para que esta persona, este hombre o esta mujer puedan ser preparados adecuadamente creo, humildemente, que no dan para un año. Bueno, cuando se conformó la última estructura académica y operacional estuvo integrada por tres años de estudios y creíamos que teníamos que llegar a cuatro. Le pregunto, se dice, está instalado, el gobierno no controla a la policía. Lo dijo Barraguirre, habló del procurador de la corte, dijo no hay control, falla el control político. Desde la policía, esto cómo se observa, la policía necesita ser conducida políticamente y cuál es su mirada sobre lo que pasa al respecto. Por supuesto que la policía necesita ser conducida políticamente porque nuestro gobernador, las autoridades, los ministros de seguridad son los estrategas. El policía realmente es el táctico, el estratega es el que manifiesta su voluntad y el táctico es el que la lleva a la práctica. Yo en este sentido no estoy de acuerdo con el concepto de que no hay conducción política en la provincia de Santa Fe. Hay conducción política, tenemos un ministro que es una persona que todos conocemos, sabemos que es una persona muy capaz y también tiene un secretario de seguridad que también están trabajando adecuadamente y por eso coincido también con el criterio del senador Listic que realmente es muy acertado en todo cuanto opina. La policía, el policía, ya por naturaleza es obediente a lo que el poder político indica. Nunca, nunca van a encontrar un jefe de policía, un Estado mayor policial que no haya obedecido a su gobernador, a su ministro, a su secretario. Así que en ese sentido quiero que eso quede bien claro porque conozco la interioridad de la policía, la conozco perfectamente bien, estoy permanentemente en contacto con todos los policías de la provincia, integro el círculo de personal retirado y de ninguna manera falta conducción política en ese sentido. Y le hago la última pregunta, Mariano, ¿cómo se hace para que estas capas de la policía que están penetradas por el narcotráfico, creo que no tienen retorno, que tienen que estar afuera de las fuerzas, pero cómo se evita que los que todavía son rescatables ingresen en esta lógica, atento a lo que usted dice, una cuestión básicamente económica. El narcotráfico tiene... Mauricio, el narcotráfico primero termina corrompiendo con dádivas, luego termina amenazando, luego termina matando. Un papa dijo que no hay que tener vergüenza del mal y se refería a la camorra napolitana que había asesinado a jueces, policías y hasta sacerdotes. Y nosotros no tenemos que tener vergüenza del mal, o sea que si tenemos policías que se han convertido en lo que nunca debieron ser, o sea que han traspasado la raya del delito, deben ser eliminados inmediatamente. Pero yo quiero en ese sentido aclarar algo. La policía en este momento cuenta prácticamente con 19.000 hombres y mujeres. Si en este momento nosotros tenemos procesados, sospechados de algún vínculo con el narcotráfico, a una decena de policías. Cuidado que acá no es que haya algunos rescatables, yo creo que hay muchos muy valiosos, porque hay más de 18.990 policías que realmente no están sospechados. No le voy a negar que el diablo está y algunos sabrá, pero en ese sentido hay que actuar sin ningún tipo de dilaciones. Hay que aplicar la ley con todo rigor contra estas personas que se pueden llegar a convertir verdaderamente en un azote para toda la sociedad. Pero yo siempre, parezco monotemático, pero siempre termino pidiendo lo mismo. Confíen en la policía. Confíen en la policía porque... Clemenceau dijo que la guerra es un asunto demasiado serio para que la traten los militares. Pero la seguridad no se puede lograr sin policías. Hemos asistido en estos últimos tiempos, en estos últimos años, a un verdadero desfile, a un verdadero festival de opinadores que verdaderamente no tienen ningún sustento serio. Y muchos de estas personas a lo que han llevado es al descreimiento en la fuerza policial. Y el mejor favor que nosotros le podemos hacer a las mafias es denostar a nuestra fuerza de seguridad, como también están intentando hacerlo con el Poder Judicial. Excelentes funcionarios judiciales en este momento tienen que estar explicando algunos temas que no tendrían por qué estar explicándolos. Así que yo creo que, si bien no podemos ser tan ilusos como para pensar que al delito lo podemos eliminar, tenemos que emprender una carrera en la que participamos todos, no algunos, para que tengamos verdaderamente vergüenza de ese mal. Y esa tarea tiene que comprender a políticos, a autoridades judiciales, a policías fundamentalmente, porque ellos son los sujetos activos de esta lucha, pero también a toda la comunidad. ¿Y cómo puede hacer una comunidad? Primero confiando en la policía, segundo acercándose a la policía. ¿Por qué no se acercan a las comisarías? Entonces, hablan con el personal policial, preguntan cuáles son sus problemas. ¿Por qué no se ayuda de alguna manera a esas fuerzas policiales? Yo creo que lo mejor que podemos hacer con el policía es decirle, acá estoy, te comprendo, darle una palmada y seguir creyendo, porque sin policía no vamos a poder correr al narcotráfico de nuestro barrio, de nuestra ciudad y de nuestra provincia.